Rojo, sangre y negro, son mi color favorito Un perro callejero, es mi animal predilecto Miedo fue el primer juguete que tuve en mi infancia Me lo regalaron envuelto, en fin, nos arcamos Por eso la ropa de color a mi me enferma Tu risa sincera me molesta y me da miedo Me da miedo si te digo que te quiero Como el sol cuando prende el cielo Brilla, brilla arriba, que va adentro Brilla arriba, que va adentro de tu cuerpo Salva, te pide y grita, dale Te doy un morillo, una puerta de colores Un espejo, una cruz y un cepillo de dientes Si te digo que te quiero que te quiero Todo lo que te quiero Como el sol cuando prende el cielo Brilla, brilla arriba, que va adentro 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.